En un caso de divorcio, cuento de Guy de Montpassant, no sin algunos rasgos de comicidad, nos llevará ante un tribunal, donde a la esposa del acusado se le concederá la petición de divorcio. Sobre todo, después de la lectura de aquel diario de su marido, que se va a leer ante el jurado. Después de ello se decide, que no hay duda, de la locura del marido. Y ya damos comienzo a este cuento que espero que te guste. Un caso de divorcio El abogado de la señora Chassel tomó la palabra. Señor Presidente, señores jueces, La causa que me han encargado defender ante ustedes depende más de la medicina que de la justicia, y constituye más un caso patológico que un caso de derecho ordinario. Los hechos parecen sencillos a primera vista. Un hombre joven, riquísimo, de alma noble y exaltada, de corazón generoso, se enamora de una joven absolutamente bella, más que bella, adorable, tan graciosa, tan encantadora, tan buena y tan tierna como bonita, y se casa con ella. Durante un tiempo se porta como un esposo lleno de atenciones y ternura. Luego la descuida, la maltrata, parece sentir por ella una repulsión insuperable, una repugnancia irresistible. Un día llega a pegarle, no sólo sin razón, sino incluso sin pretexto. No haré, caballeros, la exposición de su extraño comportamiento incomprensible para todos. Tampoco les pintaré la abominable vida de estos dos seres y el horrible dolor de esa joven. Para convencerlo me bastará leerles algunos fragmentos de un diario escrito todos los días por ese pobre hombre, por ese pobre loco. Porque nos encontramos en presencia de un loco, caballeros, y el caso es mucho más curioso, mucho más interesante, por recordar en muchos puntos la demencia del delventurado príncipe recientemente muerto, del extravagante rey que reinó platónicamente sobre Bafiera. Titularé este caso de locura poética. Ustedes recordarán todo lo que se contó de ese extraño príncipe. En medio de los paisajes más magníficos de su reino mandó construir auténticos palacios de cuentos de hadas. La realidad misma de la belleza de las cosas y los lugares no le bastaba, e imaginó y creó en esas inverosímiles mansiones horizontes ficticios, logrados mediante artificios teatrales, cambios de escena, bosques pintados, imperios de cuento donde las hojas de los árboles eran piedras preciosas. Tuvo al mismo tiempo alpes y glaciares, estepas y desiertos de arena quemados por el sol, y, de noche, bajo los rayos de una luna auténtica, lagos que iluminaban por debajo fantásticas luces eléctricas. Sobre esos lagos nadaban cisnes y se deslizaban barquillas, mientras una orquesta, formada por los primeros ejecutantes del mundo, embriagaba de poesía el alma del regio loco. Este hombre era casto, este hombre era virgen. Nunca amó otra cosa que un sueño, su sueño, su sueño divino. Una noche llevó a su barca a una mujer joven, bella, a una gran artista, y le rogó que cantase. La mujer cantó, embriagada a su vez por el paisaje admirable, por la suavidad tibia del aire, por el aroma de las flores y por el éxtasis de aquel príncipe joven y bello. Cantó como cantan las mujeres, tocadas por el amor, y luego enloquecida, temblorosa, cayó sobre el pecho del rey buscando sus labios. Pero él la tiró al lago, y cogiendo los remos ganó la orilla sin preocuparse si la salvaban. Nos hallamos, señores jueces, ante un caso igual. Me bastará leerles ahora varios pasajes del diario que hemos encontrado en un cajón de su escritorio. Qué triste y feo es todo, siempre igual, siempre odioso. Cómo sueño con una tierra más hermosa, más noble, más variada. Qué pobre sería la imaginación de su Dios si su Dios existiese, o si lo hubiese creado otras cosas en otra parte. Sólo bosques, pequeños bosques, ríos que se parecen a ríos, llanuras que se parecen a llanuras, todo semejante y monótono. Y el hombre. El hombre. Qué animal horrible, malvado, orgulloso y repugnante. Habría que amar. Amar frenéticamente sin ver lo que se ama, porque ver es comprender y comprender es despreciar. Habría que amar emborrachándose de ellas como uno se emborracha de vino, de tal forma que no se sepa ya lo que se bebe, y beber, beber, beber y beber, sin recuperar el aliento día y noche. Creo que la he encontrado. En toda su persona hay algo de ideal que no se parece a nada de este mundo y que presta alas a mi sueño, a mi sueño, que me muestra los seres diferentes de lo que son. Es rubia, de un rubio sutil con cabellos que tienen matices inexpresables. Sus ojos son azules. Sólo los ojos azules arrebatan mi alma. Toda mujer, la mujer que existe en el fondo de mi corazón, se me aparece en la mirada nada más que en su mirada. ¡Oh, misterio! ¡Qué misterio! La mirada. Todo el universo está en ella porque la mirada lo ve, porque lo refleja. Contiene el universo. Cosas y seres, bosques y océanos, hombres y animales, puesta de sol, estrellas, artes, todo, todo, todo la mirada. Ve, recoge y se lleva todo, y hay algo más en ella. En ella está el alma. El hombre que piensa, el hombre que ama, el hombre que ríe, el hombre que sufre. Mirad los ojos azules de las mujeres, esos que son profundos como el mar, tan viandes como el cielo, tan dulces, tan dulces, dulces como las brisas, dulces como la música, dulces como los besos, y transparentes, tan claros que se ve detrás de ellos. Se ve el alma, el alma azul que los colora, que los anima, que los diviniza. Sí, el alma. Tiene el color de la mirada. Sólo el alma azul contiene el sueño. Ha tomado su azul de las olas y del espacio. La mirada, pensad en ella, la mirada. Bebe la vida aparente para alimentar el pensamiento. Bebe el mundo, el color, el movimiento, los libros, los cuadros, cuánto es hermoso y cuánto es feo, y lo convierte en ideas. Y cuando nos mira, nos da la sensación de una felicidad que no es de este mundo. Nos hace presentir lo que siempre ignoraremos. Nos hace comprender que las realidades de nuestros sueños son basura despreciable. La amó también por su forma de caminar. Incluso cuando el pájaro camina se nota que tiene alas, ha dicho el poeta. Cuando pasa se nota que es una raza distinta a las mujeres ordinarias, de una raza más sutil, más divina. Mañana me caso con ella. Tengo miedo. Tengo miedo a tantas cosas. Dos animales, dos perros, dos lobos, dos zorros, merodean por los bosques y se encuentran. Uno es macho, el otro hembra. Se acoplan. Se acoplan por un instinto bestial que los fuerza a continuar la raza, su raza, cuya forma, pelo, tamaño, movimientos y hábitos tienen. Todos los animales hacen lo mismo sin saber por qué. Nosotros también. Es lo único que he hecho casándome con ella. He obedecido ese imbécil arrebato que nos lanza hacia la hembra. Es mi mujer. Mientras la desee de forma ideal fue para mí el sueño irrealizable a punto de realizarse. A partir del segundo mismo en que la tuve en mis brazos no fue más que el ser del que se ha servido la naturaleza para engañar todas mis esperanzas. ¿Las ha decepcionado? No. Y sin embargo estoy harto de ella. Harto de no poder tocarla, de rozarla con mi mano o con mis labios sin que un asco indecible subleve mi corazón. Tal vez no sea asco de ella, sino un asco más elevado, más grande, más despreciativo. El asco, el abrazo amoroso tan vil que se ha convertido para todos los seres refinados un acto vencorzoso que hay que ocultar del que sólo se habla en voz baja sonrojándose. Yo no soporto ver a mi mujer viniendo hacia mí, llamándome con la sonrisa, la mirada y los brazos. No puedo más. Hubo un tiempo en que creí que su beso me transportaría al cielo. Un día enfermó de una fiebre pasajera y su aliento sentí el soplo ligero, sutil y casi imperceptible de las podredumbres humanas. ¡Qué de trastornado! ¡Oh, la carne! ¡Esther, colero, seductor y viviente! Putrefacción que camina, que piensa, que habla, que mira y que sonríe donde fermentan los alimentos y que es rosa, bonita, tentadora, engañosa como el alma. ¿Por qué son las flores las únicas que huelen tan bien las grandes flores brillantes o pálidas cuyos tonos y matices hacen estremecerse a mi corazón y enturbian mis ojos? Son tan hermosas, de estructuras tan delicadas, tan variadas y sensuales, entreabiertas como órganos, más tentadoras que bocas y huecas, con labios hueldos hacia afuera, festoneadas, carnosas, empolvadas con una semilla de vida que engendra en cada una un perfume diferente. Ellas son las únicas en el mundo que se reproducen sin mancilla para su inviolable raza, vaporizando a su alrededor el incienso divino de su amor, el sudor fragrante de sus caricias, la esencia de sus cuerpos incomparables, de sus cuerpos adornados con todas las gracias, con todas las elegancias, con todas las formas que tienen la coquetería de todas las coloraciones y la seducción embriagadora de todos los olores. Amo las flores, no como a flores, sino como a seres materiales y deliciosos. Paso los días y las noches en los invernadores donde las escondo, lo mismo que se esconde a las mujeres en arenes. Salvo yo, nadie conoce la suavidad, la locura, el éxtasis estremecido, carnal, ideal, sobrehumano, de estas ternuras y esos besos sobre la carne rosa, sobre la carne roja, sobre la carne blanca, milagrosamente diferente, delicada, rara, fina y untuosa de las admirables flores. Tengo invernaderos donde nadie entra salvo yo y la persona que los cuida. Entro allí lo mismo que se entra en un lugar de placeres secretos. En la alta galería de cristal paso primero entre dos multitudes de corolas cerradas entreabiertas o abiertas que se escalonan desde el suelo al techo. Es el primer beso que las flores me envían. Estas, estas flores, las que engalanan ese vestíbulo de mis pasiones misteriosas son mis sirvientas y no mis favoritas. Me saludan al pasar con su esplendor cambiante y sus frescas exhalaciones. Son lindas, coquetas y se escalonan en ocho hileras a la derecha y ocho hileras a la izquierda. Y tan prietas que parecen dos jardines que llegan hasta mis pies. Mi corazón palpita, mis ojos se iluminan al verla, mi sangre se agita, mis venas, mi alma se exalta y mis manos se estremecen con el deseo de tocarlas. Sigo adelante. Al fondo de esa alta galería hay tres puertas cerradas. ¿Puedo elegir? Tengo tres arenes. Pero la mayoría de las veces entro donde las orquídeas, mis durmientes preferidas. Su habitación es baja, asfixiante, el aire húmedo y cálido moja la piel, hace jadear la garganta y temblar los dedos. Estas mujeres extrañas proceden de regiones pantanosas, ardientes e insalubres. Son atrayentes como sirenas, mortales como venenos, admirablemente raras, enervantes, espantosas. Las hay que parece mariposas de aras enormes, patas delgadas y ojos, porque tienen ojos. Me miran, me ven, seres prodigiosos inverosímiles, hadas, hijas de la tierra sagrada, del aire impalpable y de la cálida luz, madres del mundo. Sí, tienen alas y ojos y matices que ningún pintor imita, todos los encantos, todas las gracias, todas las formas que se puedan soñar. Sus costados se abren fragantes y transparentes para el amor y más tentadores que toda la carne de las mujeres. Los inimaginables dibujos de sus pequeños cuerpos lanzan el alma embriagada al paraíso de las imágenes y de las voluptuosidades ideales. Tiemblan en sus tallos como si estuvieran a punto de volar. ¿Van a echarse a volar? ¿Van a venir hasta mí? No, es mi corazón el que vuela por encima de ellas como un macho místico y torturado de amor. Ninguna ala de animal puede rozarlas. Solo estamos nosotros, ellas y yo, en la clara prisión que les he construido. Las miro y las contemplo, las admiro, las adoro una tras otra. ¡Qué carnosas, profundas y rosas son de un rosa humedecido por los labios del deseo! ¡Cómo las amo! El borde de su cáliz es rizado, más pálido que su garganta donde se esconde la corola, boca misteriosa, atrayente, azucarada, bajo la lengua, mostrando y ocultando los órganos delicados, admirables y sagrados de esas divinas criaturitas que huelen bien y no hablan. A veces siento que una de ellas una pasión que dura tanto como su existencia unos días, unas noches. La llevan entonces de la galería común y la encierran en un delicioso gabinete de cristal donde murmura un hilo de agua pegado a un lecho de césped tropical venido de las islas del Gran Pacífico y yo me quedo a su lado ardiente, febril y atormentado, sabiendo tan cercana su muerte y viéndola marchitarse mientras la poseo, aspirando, bebiendo y recogiendo su corta vida en una indecible caricia. Cuando terminó la lectura de estos fragmentos el abogado prosiguió. La decencia, señores jueces, me impide seguir comunicándoles las siguientes confesiones de este loco vergonzosamente idealista. Estos pocos fragmentos que acabo de leer les bastarán, creo, para apreciar este caso de enfermedad mental, menos raro es de lo que se supone en nuestra época de demencia histérica y de decadencia corrompida. Juzgo, pues, que mi cliente está más autorizada que ninguna otra mujer a pedir el divorcio. En la situación excepcional en que la pone el extraño desvarío de los sentidos de su esposo. Fin. No, 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 no.